es curioso lo que sucede cuando tus oídos escuchan una historia que tu cerebro no puede comprender no importa que tan cercano fuera el familiar al cual le conté mi pasada experiencia con un ovni simplemente no podía creer que lo que yo le estaba contando hubiese pasado en verdad y es que la sociedad y la vida misma nos ha entrenado para desconfiar de cualquier cosa que parezca demasiado buena para ser verdad eso es lo que estás por ver en este vídeo una recopilación de las historias más sorprendentes que le han ocurrido a la humanidad en cuanto al tema ovni todas las historias de abducciones que estás por conocer aquí traen consigo pruebas que verifican su verdad porque soy breakman y es hora de tomarse un break hoy presentamos los tres casos de abducciones extraterrestres que se comprobaron como reales antes de comenzar quiero informar que youtube está teniendo graves problemas con el sistema de notificaciones así que si te gustaría estar siempre al tanto de mis vídeos nuevos por favor desactiva y vuelve a activar la campanita además recuerda que subo vídeos todos los lunes y jueves exactamente esta misma hora sin más comencemos comenzamos inmediatamente con uno de los casos más desconcertantes y por lo demás uno de los que se considera más verídico debido a sus pruebas lamentablemente el caso de frederick valentich no fue contado por su propia boca ya que él nunca regresó frederick valentich fue un piloto australiano de 20 años de edad no tenía mucha experiencia en el vuelo pero la suficiente como para distinguir claramente la situación que estás a punto de conocer una tarde del 21 de octubre de 1978 frederick valentich desapareció sin dejar rastro alguno mientras volaba hacia la isla king de australia hasta el día de hoy no se sabe que ocurrió con él sólo se conoce un extenso informe que el departamento de transporte entregó a las fuerzas aéreas para su revisión en dicho documento se pueden leer las últimas palabras de frederick mientras volaba su avioneta narrar el segmento más importante de la comunicación que mantuvo el piloto con la torre de control escucha con atención la ciudad de frederick valentich fue contado por su avioneta y esto es del sierra juliet es el único que no hay en el tráfico de 5,000 fíj. no hay en el tráfico parece que hay un aeropuerto bajo 5,000 fíj. ¿Qué tipo de aeropuerto es? no puedo confirmar, es 4 bright, se ve como las luces de lanzamiento no hay en el tráfico de 2,000 fíj. ¿Puedes describir el aeropuerto? no hay en el tráfico de 2,000 fíj. ¿Puedes encontrarlo? no hay en el tráfico de 2,000 fíj. ¿Puedes describirlo? no hay que identificarla, tiene una velocidad muy rápida Número dos A diferencia del puesto anterior, la historia que conocerás aquí carece de pruebas, pero posee una descripción tan específica que expertos en todo el mundo aseguran que nadie podría inventar todo eso con tal lujo de detalle. Sobre todo, nadie podría mentir sobre cosas tan específicas y seguir recitándolas como la primera vez años después. Hablo del espectacular caso de Antonio Villas Boas, un granjero de Brasil, parte de su historia posee a un solo testigo el cual es su hermano, persona que vio el comienzo de lo que se convertiría en una de las abducciones extraterrestres más sorprendente de todos los tiempos. Villas Boas tenía tan solo 23 años de edad cuando trabajaba en la granja de sus padres y por las noches comenzó a ser testigo de extraños destellos en el cielo. Su hermano fue testigo también de uno de esos destellos, pero no le dio importancia alguna, era solo Antonio quien se mantenía atento y en su constante búsqueda después de la primera aparición. Diez días después de esa noche del 52 y según contó Antonio a las autoridades, una extraña luz roja apareció en el campo mientras él hacía sus labores. Pensó que era una estrella hasta que comenzó a hacerse cada vez más grande. Fue entonces que ante sus ojos, un enorme objeto se ubicó justo encima de él. Antonio describió con lujo de detalle su apariencia. Es de allí donde aparecen estos retratos dibujados por las mismas autoridades que siguieron una larga investigación. Antonio asegura que tan pronto vio que la nave se estaba preparando para aterrizar, intentó escapar con el tractor, pero este apagó su motor tan solo unos metros después. Bajó del vehículo y echó correr, pero ya era tarde. No supo cómo sucedió, pero lo tenían agarrado y lo llevaban hacia el objeto. Intentaba moverse y gritar, pero era como en los sueños donde la voz no sale y los músculos están tan cansados que ni siquiera pueden moverse. Según cuenta Villasboas, los seres lo trasladaron a una habitación cuadrada. Lo que le llamó la atención a Antonio es que parecía no haber puerta alguna. No sabe por dónde lo ingresaron. Estaba en una habitación completamente cerrada, con una luz tan intensa que parecía de día. Lo único que podía notar con mayor claridad era una inscripción a un costado. Esta es la imagen original del dibujo que hizo Antonio, de lo que recordaba de la figura. Lo dejaron solo en aquella habitación, nada sucedió por unos minutos hasta que comenzó a sentir un olor desagradable. Aquel olor se debía a un gas muy denso que salía de entre las paredes. Se comenzó a ahogar por lo que pensó que este sería su fin. De pronto, al igual que como llegó, el gas cesó. Antonio pudo respirar otra vez cuando se abrió la puerta y uno de los seres traía de acompañante a una mujer. Según Antonio, era la mujer más hermosa que había visto. Cabellera casi albina, rasgos perfectos, ojos muy grandes y muy azules. Era muy similar a una mujer humana, pero tenía algo en ella que la hacía fuera de este planeta. Antonio cuenta que mantuvo relaciones con ella, aunque no puede entender cómo lo logró en una situación así. Asumió que se debía al gas y a los líquidos que le habían aplicado antes. Cuando los seres volvieron para llevarse a la mujer, esta se tocó el vientre y apuntó hacia Antonio y finalmente hacia el sur. Bajaron al hombre de la nave y lo dejaron exactamente en el mismo lugar donde lo habían llevado. Días después de este incidente, Antonio se acercó a las autoridades para contarles su experiencia y someterse a una revisión médica. Su diagnóstico fue, exposición a radiación, presencia de extrañas manchas amarillentas en el cuerpo, apariciones de nódulos rojizos, todos con un pequeño edificio por donde expele su puración aguosa. El evento quedó sepultado como todos los casos de abducciones extraterrestres. Pasaron los años y Antonio intentó seguir una vida normal, se casó y tuvo varios hijos. En 1987 comenzó a presentar extraños síntomas de una enfermedad desconocida. Enfermedad que hizo empeorar su salud hasta su muerte en el año 1992. Ningún médico de Brasil, ni siquiera de los Estados Unidos, pudo determinar el origen y la naturaleza de aquella enfermedad que le costó la vida. Hasta el final de sus días Antonio nunca se contradijo. Siempre contó la historia con la misma calidad de detalle. Nunca se paseó por la TV ni mucho menos cobró dinero por ello. Hasta el día de hoy se conoce como una de las historias de abducciones más sorprendentes de todos los tiempos. Número 1 La abducción de los Hills es por lejos el caso de abducción más popular de todos los tiempos. De hecho su caso apareció incluso en la pantalla grande. Data de 1961 y es considerado el primer caso de abducción alienígena en el mundo. El caso es tan reconocido que originalmente no lo iba a mostrar en este video. Sin embargo una nueva información asociada a este caso hace que gane el primer puesto de este top. Primero que todo déjame ponerte en contexto. Los Hills era un matrimonio comprendido por Betty y Barney Hill. Iban de regreso de unas vacaciones a Nueva York cuando visualizan un extraño punto rojo en el cielo. Pensaron que era una estrella fugaz hasta que esta luz desciende rápidamente hasta ubicarse justo enfrente del auto. En medio de la carretera. Barney salió de su coche no sin antes agarrar fuertemente la pistola que guardaba en uno de sus bolsillos. Se acercaba lentamente un objeto gigantesco que oscilaba de izquierda a derecha. Ocupando todo el ancho de la carretera. Utilizando unos binoculares, Barney pudo observar 8 sombras humanoides mirándolo detenidamente desde dentro de la nave. De pronto un juego muy extraño de luces se levantó desde el objeto. Lo que provocó un terror inexplicable sobre Barney. Terror que le hizo correr desesperadamente hacia el vehículo gritando. Nos van a capturar. La nave subió velozmente hacia el cielo, perdiéndose casi al instante. La esposa intentó ver hacia donde se habían ido, pero solo veía la oscura noche. Ya arriba del vehículo intentaron abandonar el lugar lo más rápido posible. Mientras conducían a toda velocidad sentían un extraño sonido ensordecedor. Proviniendo de la parte trasera del carro. Era un pitido metálico que jamás habían sentido antes. Un pitido que generaba una vibración que hacía mover todo el vehículo. Barney detuvo el carro a un lado de la carretera para ver que es lo que generaba aquella vibración. Pero nada. Al llegar a casa los Heels afirmaron que tenían unas extrañas sensaciones e impulsos que no podían explicar del todo. Betty insistía que el equipaje debía ser colocado cerca de la puerta trasera. En vez de enfrente de la casa. Barney notó que la tira de cuero de los binoculares estaba torcida. Aunque no recordaba haberla dejado así. Además el hombre dijo que se sentía impulsado a examinar todo su cuerpo en el baño. Aunque no encontró nada inusual. Dos semanas después ambos aseguraron tener extrañas pesadillas que parecían traer consigo. Extraños fragmentos de recuerdos. Eran pesadillas que se repetían casi todos los días. Este evento hizo sospechar a los Heels que su encuentro había sido algo más que lo que recordaban de esa noche. Visitaron a un experto en hipnosis que le hizo una especie de regresión. Para ver si podían ubicar aquellos recuerdos en su subconsciente. De hecho es por estos registros que el caso de los Heels se hizo tan famoso. Ambos describían un rapto que había durado varias horas. Secuestro donde los habían subido una nave y les habían hecho una serie de experimentos. Dentro de todo lo que cuenta la pareja llama la atención dos cosas. Primero, a ambos le hicieron la sesión de hipnosis por separado y describieron cosas muy similares. Y segundo, Betty describió un mapa que uno de los seres le mostró cuando ella preguntó de dónde venían. El doctor le pidió dibujar aquel mapa, exactamente el mismo que ahora ves en pantalla. Durante años este dibujo quedó como un montón de sinsentidos. Un montón de garabatos hacía hasta que una sonda en el año 2015. Logró fotografiar una lejana constelación donde se podía observar la misma distribución de estrellas. Que Betty dibujó en esa ocasión. El dibujo no calzaba 100% con la distribución presentada por la sonda. Pero habían varias estrellas que estaban ubicadas exactamente de la misma forma. Era tan similar su dibujo, que estadistas expertos aseguran que es imposible que un dibujo. Calzara de una forma tan precisa sin haberlo observado antes. La constelación que ves en pantalla no se descubrió hasta varios años después. Los oficiales que investigaron el caso notaron extrañas formas similares a un circuito. Sobre el maletero del coche de los Hills. Al poner una brújula la aguja giraba sin parar. El vestido de Betty estaba rasgado y tenía manchas de color rosa. Que hasta el día de hoy no se sabe su origen. Si, es importante ser escéptico. El mundo está lleno de mentiras. Pero así como me pasó a mi, a veces existen casos donde se cuenta un hecho que a pesar de ser espectacular. En realidad sucedió. Déjame tu opinión en la caja de comentarios debido a que este vídeo ya ha llegado a su fin. Soy Breakman y este ha sido tu break. Tal vez en la caja de believes en la falta decciones hacia atrás.